Vean, aquí ya bajamos el cerro completamente y aquí está la Virgen. Aquí está, aquí. Pero ya dimos la vuelta a todo el cerro, no sé cuántos escalones subimos y bajamos. Y vean. Aquí está la Virgen en el cerrito. Y la gente viene allá arriba. Allá todo esto bajamos. Ahí está. Aquí está. Vean, ahí viene toda la gente. Ahí hay un montón de gente. Vean. Ahí está. Ahí está. Estamos en el cerrito. Aquí con la Virgen. Ahí está la Virgen. Aquí la gente pide un deseo y avientan monedas. El señor se está refrescando con esta agua. Seguramente tiene alguna enfermedad o algo así y cree que esta agua es curativa. Bueno, yo estoy segura que es curativa porque la fe cuenta mucho. Creo que la fe mueve montañas. Y entonces, aquí está. Aquí está. Aquí está. Y aquí está la Virgen. Y él está echando ese agua para aliviar sus enfermedades. La fe mueve montañas. El agua es mágica y la religión que les puedo decir. Pero bueno, aquí estamos con la Virgen. Ahí está la Virgen. Aquí está.